Nunca quiero ni pensar Digo a quien, me llene de tanta ternura Por favor, no llegar hasta la luna Escúchame, no me dejes de querer Solo te pido no me dejes de querer Que solo, solo, solo yo vivo por su querer Que a ti te grites, me pongo cuando no estás a mi lado en la noche Solo vivo por tu amor que me hace falta más Solo quiero que no me dejes de querer Que no, no, no me dejes de querer, no me dejes de querer Que me veré siempre en tus ojos Escúchame, con tus labios dulce Y a tu lado solo quiero estar Digo a quien, me llene de tanta ternura Por favor, no llegar hasta la luna Escúchame, no me dejes de querer Solo te pido, solo te pido no me dejes de querer Que tú sabes que yo vivo por tu piel Que cuando estoy pensando en ti Mira, me siento muy feliz Y me siento bien No me dejes de querer Ay, no me dejes de querer Ay, no me dejes de querer Solo te pido, no me dejes de querer Solo te pido, no me dejes de querer Quiero estar contigo, juntitos hasta ahí Solo te pido, no me dejes de querer Y ahora pa' que lo pose bien Escúchalo, yo soy muy bien Solo te pido, no me dejes de querer 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 ¡Gracias!